Me regalo mi hermano, barraje de la sabana, es azul y me calaná, me la digo a la cumbia más, no me importa lo que me digan, yo solo quiero haraná. La roda que me regaló mi hermana, barra negra y muserrana, la dejo de la cultura lana, con la vizquita juliana, mamadita de Felipe, el negro cabezerrana. La roda que me regaló mi hermana, barra negra y muserrana, la dejo de la cultura lana, con la vizquita juliana, marra negra y muserrana. La roda que me regaló mi hermana, barra negra y muserrana. La roda que me regaló mi hermana, barra negra y muserrana. La roda que me regaló mi hermana, barra negra y muserrana. La roda que me regaló mi hermana, barra negra y muserrana. La roda que me regaló mi hermana, barra negra y muserrana, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!